de la ciudad de México. El pronunciamiento lo hizo el senador conservador en Medellín. Allí está Jorge Pulido. Jorge. Marcela, un contundente llamado al gobierno nacional, las autoridades policiales y militares en el país han formulado el presidente del Congreso de Efraín Cepeda para que se fortalezca la seguridad ciudadana en las principales ciudades, tanto medianas como grandes capitales. Estoy haciendo encuestas en varios municipios. Allí hay preocupación con el tema de la seguridad urbana y con el microtráfico. Por supuesto que también hay acciones muy concretas de la fuerza pública, pero sin duda yo soy amigo de militarizar también donde sea necesario, donde ellos consideren que lo es, pero sin duda lo fundamental es ofrecerle la seguridad a los ciudadanos. Pero no solamente es militarizar, sino también es buscarle a la gente un modus vivendi, cómo ganarse la vida. Cómo ganarse la vida pasa por proyectos productivos, por apoyo del SENA en esa asesoría, por microcréditos, como lo he venido diciendo, por capital semilla. Si la gente no tiene una forma de ganarse la vida ilícitamente, puede caer en la tentación de ganársela ilícitamente. De manera que aquí hay dos temas, uno de orden social de la generación de su propio empleo y otro de acción férrea de la fuerza pública.